La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tuve mi venganza, pero esa es un visto ¡Aleksa! 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 ¡Gracias! 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 Ustedes son el primer culado chicos Por aplausos van a reclamar a la primera ¡Gracias! 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 Ustedes son los encargados de reclamar a la primera Por sus aplausos El mejor show En los que mejor le haya gustado Ustedes son el culado Fuerte un aplauso para ¡Aleza Ate! Fuerte un aplauso para Ivana Campi ¡Fuerte un aplauso para Bruna Pimba! ¡Fuerte un aplauso para Bruna Pimba! ¡Fuerte un aplauso para Bruna Pimba! ¡Hacias! ¡Fuera! 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 ¿Cómo no? ¿No querés animar? ¿Ah? ¿No querés animar? No, pero me gustó, ¿no? Te juro. Cantas, tengo la vota prestadísima, me encanta igual. Así que yo creo que... Voy a dar un aplauso de Nueva Tama 3 para ver, que se ha que disfrutar un poco de nacido. Fueron un aplauso en una semana por Alexa Ander. ¡Fueron un aplauso para la turista одной de a Gabri! ¡Fueron un aplauso para a shoulda de la nutras e guardar rules! ¡Fueron un aplauso para Tolvesta y fight! ¡Fueron un aplauso para la justina unaiscoveria de defensa Theresia Mariana Cuerva. ¡Fueron un aplauso para Ala Abic Bulba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Fuerte un aplauso para Alexa Autor! ¡Fuerte un aplauso para Ivana Campina! Si, ¿me escuchan? Hoy día, si escuchan hoy día, en el Instagram, alguien me habló y me dijo, algo y lo postié. Lo que postié es el que lo dio, yo me voy a llevar una discusión ¡Y no voy a dejar a las dos! Hoy día, mañana, yo. A las dos, y me van a llevar a la final porque tiene malo show, porque tiene malo show, con unas robot chupas. Y veo que pasen todas, pasen todas. No habíamos tenido, no habíamos tenido otras a este nivel, muchas, muchas a gran nivel. Más de suelita, me tolé a la vez. ¡Ejo, Leona! ¡Una pausa, Leona! ¡Una pausa, Leona! ¡Chiquillos! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 No voy a decir nada porque la persona que está detrás de esa cámara dice cosas porque no lo pueden enfocar solamente. Sí. Porque si estuviera frente a la cámara no diría todo lo que dice. ¡Uuh! 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 Todavía están celebrando en el escenario y una como acá, sola, aislada. ¡Ay! ¡Qué nervios, weona! ¡La otra semana va aquí a la cagá! ¡Mucho talento va a ver en la final! Partiendo por la April Carson, que la April se mueve en el escenario como que fuera un trompo la maraca y feliz, se ve bella, la Santana, la Bruna bella también, las chiquillas o las otras con talento de sobra. ¡Ya! ¡La Bruna! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué? Ya mate porque si no nos van a censurar. ¿Cómo nos van a censurar? Dí que ni hombre para que no nos censuren. Soy muy hit. Oye, clasificaste Maraca. ¿Fuiste la primera clasificada? Sí, weona, clasifique por show. La gente me aplaudió mucho. Fue hermoso, weona. Me cayeron unas lágrimas. ¿Y cuando caíste muerta para allá? Yo dije, mentira. Así mismo me deja el hermano cuando voy para su casa. Weona, es así mismo. Yo te he encontrado en el... ¡Ah, ya! ¡Ya, que me está! Oye, la otra semana a darlo todo en la gran final. Se viene con todo, chiquillo. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque viene on fire. Y aparte que tienes... Que tienes... Puta, es que la Oscar me desconcentró con el que gritó que venía. Yo quedé negra. Ya, me olvidé, pues para casa, ¿eh? La otra me puse histerica cuando dijo, venga, lo ja. Toma, Santa Ana. Santa Ana Matel. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, clasificaste ya por la semana pasada. Sí, pues yo ya había clasificado, pero qué fuerte. Pasaron todas horas. Ahora tenéis harta competencia porque hay talento de sobra. Hay harta competencia, pero yo creo que va a ser una final soñada. Así que esto va a ser una escuelita épica. ¿Por qué no estáis tocando el puto? No, es que estaba acomodando. A ver... ¡Ah! Oye, ya. A darlo todo nomás a prepararse, preciosa. La próxima semana vengan a votar por mí. Eso, eso. Pidan apoyo, weón. A votos, todo. Ayuda, alimentos no perecibles, todo. ¡Hola! Y hablando de alimentos, no perecibles. ¿Cómo estás, amiga? Pensamos que no iba a venir hoy día. No, si no cogí el Uber, amiga. Así que tuve que venir rápido. Pero alcanzaste y llegaste igual, Maraca Infeliz. Te ves bella. Gracias, siempre. Oye, a darlo todo en la gran final. Ay, sí. Quedamos las cinco mejores, a mi parecer. Las que tenían que quedar. Sí, las que tenían que quedar. Ya si la semifinal mía fue con tres cambios de episodio, ahora vengo con diez. ¡Toma! Todo y todo. Y todo y todo. ¡Señorita Cambridge! Estoy cansada. Estoy como un cerdo cuando lo van a matar. Ay, sudando como una puesta. ¡Somos dos! Estamos cagadas de calor, pero ese es el ambiente que se vive en la semifinal. Imagínate la final. La antigora, la antigora. Somos como ocho antigoras ya, porque habemos tantas. Yo te lo creo, te lo creo. Oye, muchas gracias igual a toda la gente que igual me apoyó, me aplaudió. Ha venido cada semana a apoyarme en este reality. Y sea lo que sea, el día de la final, el 17, sea lo que sea, yo estoy feliz, crecí, aprendí, me golpeé, caí, pero me levanté. Y la idea, obviamente, es aprender de cada de estas cosas experiencias. ¡Toma! A darlo todo nomás, po. Muchas gracias a todas las personas y vamos a darlo todo el 17. ¡Ay, qué nervio! Esta hueá va a estar buena, ya. Mi goguita la pelacha, se le cae a la muchacha. Se te cayó la peluca como ocho veces. La pelada, hueona. Pero ¿por qué no salía de pelada nomás si se te cae, po, hueona? Es que no, si me voy a poner pinche, pero estoy tan pelada que no me voy a engañar. Pero clasificaste igual, maraca, desgraciada. No, menos mal porque me rompí hasta la pata, hueona. Amiga, el lip-sync estupendo, estupendo. Sobre todo la coreografía que hiciste de chandelier completa. Oh, ahora sí la hice, po. El lip-sync sí la hice. No, por eso te digo estupendo esos giros, esas terminaciones. Yo ni cagando dos ocho y estoy muerta. Es que soy atleta igual. Ah, sí, pero por eso durai tanto cuando... ¡Ella! ¿Cómo eso? No, amiga. Ya, ¿por qué voy a hacer la otra semana? No, no lo puedo decir, po. Pero me refiero a con todo y todo, cambios de vestuario, extravaganza, todo. Todo, extravaganza, no binario, todo. No binario, toma, ya. A darlo todo, mamá, me voy a ahorita felicidades. Bestia de Jesucristo. Garcha. No binario. Bestia de Jesús. Metida de puño. Ah, andate, hueona. Precucio pa' afuera. La final post-Manson. No quiero. Se viene la final. No quiero. Se viene la final. Nada que hacer, po. Vamos a tener que venirnos más bien neutras ese día porque las chiquillas van a dar lo todo y más. ¿Qué aviso? No quiero. No, pero es sorpresa, po. La final. Eso se va a decir pero en las redes. ¿Vas a hacer show o hagamos show? No, tú no, nosotras. ¿Por qué? Porque sí, vos no, soy animadora. Yo te presento. No. ¿No me tenés que ir a hacer show? No, sí. Ay, Manson. Se pesa, hueona. Es un show de sexo que... Con Hernando Ruiz y con... Mira, me encanta esos efectos especiales que pone el Roger. Oye, ya. La otra semana nos vamos a dar todo también porque vamos a celebrar. Nos vamos a ir. Raja cura. Gane quien gane. La otra semana toma mi comprometo. Gane quien gane. Gane quien gane. Es obvio. Y hoy día disfrutar el último backstage. ¿El último, amiga? Sí, porque la otra semana no hay. Así que anda a volarte. No, no te volís mucho porque hay que al pegar y no lo vayas a disfrutar. Ya. Amiga, si sé que el último lo voy a dar. Esto me voy a curar. Ya, anda. Vamos a jurarnos las dos. Ya. Nos vamos a ir a jurar ahora entonces. Vamos a grabarnos porque nos vamos a ir a curar. Y tienen que ver venir la otra semana a apoyar a su favorita. Bueno, esta igual la van a ver después. Gracias por haber venido a apoyar a su favorita. Y no se lo pueden perder la gran final de La Escuelita 2 por... Jorándula Gay. Tan, 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 tan. Una pelita, una de azúcar, échale sal. Échale sal.